Por supuesto, un plan de asientos personalizados necesita tarjetas de mesa personalizadas. Ya he cortado y doblado mis tarjetas de mesa y tengo el rollo de 25 milímetros listo en mi impresora de etiquetas Brother. Selecciono nuevo diseño y compruebo el ancho del rollo para asegurarme de que es el mismo que el del rollo de la máquina. Una vez hecho esto, es muy fácil escribir el nombre del invitado, modificar el tipo de letra y aprobar. Entro en Gráfico y Flowers 3, donde elijo, modifico el tamaño y duplico los diseños de flores que me gusten. Imprimo, corto y pego. Lo pego en un cartón ligeramente más ancho, luego en un trozo de papel vitela y después en la tarjeta de mesa. Acabo decorando las flores con el pegamento con purpurina.